Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos el World Rally Championship, o sea el WRC podría contar con una competencia en Estados Unidos para el año siguiente, o sea 2024 y bueno, varios grupos del estado de Tennessee ya están trabajando, preparando una competencia rally que podría tener la aprobación para disputarse el año siguiente y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Campeonato Mundial de Rally no celebró una competencia en Estados Unidos desde el último Olympus Rally de Washington allá por el año 1988 y bueno, pero 35 años después el certamen de rally más importante del mundo tiene viso de regresar a las tierras estadounidenses con un potencial evento en las Smoky Mutas del estado estadounidense Tennessee y bueno, según cuenta la Chattanooga Times Free Press, la ciudad de Chattanooga sería el epicentro de esta hipotética competencia rally cuyo rutómetro atravesaría hasta tres condados de este estado estadounidense y bueno, de aprobarse la competencia ideada por la compañía turismo de Chattanooga esta tomaría como base un rally local que ya se celebra en los terrenos del National Forest Service y bueno, los tramos comprendían diversos caminos de gravilla que atraviesan y recorren el Cherokee National Forest, los cuales serían verificados a principio del siguiente mes de abril con la colaboración de los organizadores del Rally de México y bueno, las Smoky Mutas fueron una de las cuatro regiones que barajaba la organización del WRC para un posible nuevo evento tal y como recogió J. Lopnik en una conversación con los dirigentes del certamen en febrero del año anterior y bueno, ahora esta región parece mucho más cerca de organizar una competencia mundialista rally en un futuro a corto plazo y bueno, en su momento el director de desarrollo del WRC, Mark DeJone, surgió que una competencia en esta zona podría ser algo similar al rally Tail de Dragon pero sobre gravilla y bueno, también hizo referencia a los contrabandistas de alcohol casero que competían por aquellos mismos caminos durante y después de los años de la ley seca en ese mito popular que alumbró asimismo las competencias de la NASCAR y bueno todavía no existe ningún calendario, todavía no hay ningún calendario oficial acerca de la aprobación y la fecha de esta competencia rally pero las competencias preliminares están fijadas para los días 7 y 8 de abril y bueno, si todo sale bien, la inclusión de la competencia en el calendario del WRC de la temporada siguiente, o sea 2024 podría llegar casi a continuación y bueno, con esto me despido, adiós, come fuera, chao